La verdad que muy bien, siempre venir acá es como un respiro, venieron de mi familia, que mi hijo también venga a disfrutar esto, todo donde yo viví, donde hice mi infancia, y bueno, qué más bonito que recordar, pues esta plaza donde yo comencé, mejor dicho que vivía detrás del marco, y venía a la escuela y cruzaba, y mi mamá me tenía que sacar de la escuela, y todos esos recuerdos me llegan a mí cuando estoy acá, y también agradecer a Punta Arenas que me dio la oportunidad de entrenar estos días para mantenerme. Mucho porque cuando estaba como todos los niños que estoy aquí, que están ahorita pidiendo autógrafos, yo me acuerdo cuando tenía la edad de ellos y venían tal vez equipos del Santos, que era el que más venía, hacer pretemporada, pues yo era un niño de esos pidiendo autógrafos y detrás de los jugadores, y siempre soñé con eso. ¿Quién te llama Jonathan, a darte la noticia? Mi hermana, mi hermana mayor me llama, estoy yo descansando, un lunes en la madrugada, cuatro de la mañana, y me llama mi hermana, y como se lo he dicho a todos, sin anestesia, solamente me lo dijo, y bueno, en ese momento, o sea, no tuve otra cosa que, o sea, me quedé en shock, lloré, y es el viaje más difícil que he hecho en mi vida hasta Costa Rica para ver a mi papá, y tenía siete meses de no verlo, y ya verlo postrado en una cama, pues, para mí fue el golpe más duro, pero, bien, sé que todos vamos para allá, pero uno no se espera una noticia así, máximo estando fuera del país, y bueno, ahora yo tengo que ser fuerte para mi familia, para mis seres queridos, y estar de apoyo como ese eje principal de la familia. Mi papá, que en pan descante, siempre me inculcó eso, que me esforzara, que tratara de hacer las cosas bien, a pesar de que vivía en un pueblo lejos, que si me lo proponía, pues, iba a hacer las cosas bien, iba a salir al extranjero a jugar en los mejores equipos de Costa Rica, y bueno, gracias a Dios lo cumplí, él lo pudo vivir, y bueno, ahora yo estoy dando todo eso que el pueblo me dio, pues, con apoyo y cariño. La verdad que es complicado venir acá al pueblo y saber que mi papá ya no está, es un poco difícil, pues, todo lo que hacíamos cuando yo venía, el día a día, el también ver a mi mamá, pues, no con el mismo ánimo que tenía antes, pero bueno, es mi pueblo, es donde me crié, es donde a mi papá le hubiera gustado que siguiera viniendo, que siguiera recordando, pues, mis raíces, y la verdad que todo se lo va a ver, todo se lo va a ver, porque al estar aquí entrenando, me recuerdo cuando él me vi a entrenar, y me decía, papi, en algún día va a llegar, algún día va a estar jugando en extranjero, va a estar jugando en los mejores equipos de Costa Rica, aún sabiendo que tal vez no tenía la posibilidad, al estar en un pueblo, pues, tan alejado del fútbol. Y al recordar esa imagen, que fueron varios momentos en el estadio de la liga, y la verdad que es muy emotivo, no tanto para mí, para todos los aficionados, también, y no solo de la liga, de esa prisa, de muchos equipos, pues, se han acercado también a darme el pésame, y saber que mi papá era, pues, un fan mío, y el tatuaje, la verdad que a todos les ha gustado, me lo hice en Corea, en Corea, sí tardé como dos días en que me lo hicieran, pero era algo que quería llevar, pues, en mi cuerpo, máxime que mi papá es mi héroe y va a ser siempre mi héroe. Sí, sí, mire, mi hijo, hay momentos en que yo no lo veo, o por estar fuera del fútbol, y cuando tengo tiempo paso con él, y la verdad que el amor que le tengo yo a él, y él me tiene a mí, pues, es único. En cada momento yo estoy descuidado, él llega y me abraza y me besa, y la verdad que eso son cosas que yo también hice con mi papá. Mi papá hasta el último momento siempre le dio un beso, siempre lo abracé, siempre le decía te amo, entonces yo quiero que mi hijo también tenga, cuando tenga mi edad, pues, siga teniendo ese mismo cariño que yo tenía con mi papá. Más, esta fue mi escuela. Bueno, aquí pasé todo, todo, lo que es mi infancia, y nada más cruzaba porque vivía al lado atrás de la cancha y pasaba jugando bola. Mi mamá tenía una taquería por allá, donde hice los molinos, y pasaba yo solo de la taquería, mi casa y la escuela. Pasaba todo el día en la cancha, y la verdad que esa era mi felicidad. Toda una vida fue así, y bueno, gracias a Dios, estoy donde estoy. Uf, demasiados. Cosas buenas, cosas malas. Era tan fácil. En ese momento me brincaba a la cerca, me escapaba y me iba a jugar bola y me tenían que llamar o quebraba ventanas. La verdad que todos los profesores que, bueno, que yo tengo anécdotas con ellos, que era quebrar ventanas porque pasaba jugando bola. Y bueno, es parte de la infancia, que tal vez ahora no se vive tanto, pero la verdad la disfruté mucho. Hay que proponérselo, hay que estudiar, hay que hacer las cosas bien, ser humilde, que es algo que siempre mi papá me inculcó y mi familia. Y la verdad que creo que todos los sueños se cumplen, solamente hay que poner uno de su parte y siempre pensar en alto y saber que las cosas son posibles.